De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Seré como el viñedo que crece a chiro abierto, seré como la fruta que no ve de muerto, la que no tiene amo, la que no está en el huerto. Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo. Les estamos dando la cordial bienvenida a esta entrega de Oeste Rural, la nueva propuesta de R.O. Contenidos. La agropecuaria es el sustento de nuestro país y no queremos estar ajenos. Bienvenidos a esta entrega, pues, de Oeste Rural. De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Seré como el viñedo que crece a chiro abierto, seré como la fruta que no ve de muerto, la que no tiene amo, la que no está en el huerto. Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Y si alguien de mi fruto maduro se aprovecha, prefiero que en mi vida se pierda la cosecha, y en ella los gusanos. Como lo habíamos anunciado, volvemos a Oeste Rural, ahora visitando el establecimiento del señor Jorge Negrín, aquí muy cerquita del río de la Plata. Él nos dirá bien en qué paraje estamos, y lógicamente agradecemos mucho que nos haya recibido. Jorge, bienvenido. Bueno, los bienvenidos son ustedes, muchas gracias por estar por acá. Y bueno, a tu primera pregunta, el paraje, Colonia Española, estamos muy cerquita del río de la Plata, acá casi 3 kilómetros del río, y muy cerquita del límite con el departamento de San José. Lo anunciábamos en el comienzo, analizar el tema cárnico, y sabemos que la producción de este establecimiento es invernada, pero con algo especial, invernada de ganado holando. ¿Desde cuándo y por qué? Mira, esto comenzó ya por el año 95, 1995, prácticamente no algo más de 25 años. Y el por qué, un poco una locura mía, porque acá hubo tambo de toda la vida de mis abuelos, después lo siguió mi padre, después lo continué con mi padre junto conmigo, y bueno, un buen día empecé a ver la posibilidad de hacer invernada, utilizando el mismo campo que estaba utilizando con el tambo, utilizando, por supuesto, que en vez de vaca, novillos, y haciéndole un seguimiento bastante estricto, en el sentido de atenderlos bien, pero no tener que levantarme a las 4 de la mañana o antes a ordeñar, de tener algún día libre para mí y para mi familia. Y bueno, ahí fue la idea que surgió, hablarlo primero en familia, que fue una decisión bastante dura, porque varios de los integrantes se ponían un poco en duda si esto podía marchar o no. Bueno, como todo emprendimiento nuevo, vamos a arrancar. ¿Cómo es el proceso de los animales? ¿La reposición es del mismo establecimiento? ¿Se compra en otro lugar? ¿De qué quilaje? ¿Y hasta qué quilaje se crían los animales ya listos para el mercado? Bueno, eso ha variado un poquito con el correo de los años. O sea, yo al principio, cuando se dejó el tambo, todo lo que era ganado de tambo volando era de mi padre, yo de a poquito fui comprando algún ternero bastante pequeño en aquellos años de inicio y bueno, ahí lo fui llevando, tratando de llevarlo a frigorífico, que ya ahí salían, ya no, los primeros salían con peso relativamente liviano, porque los primeros 6 meses fue una transición un poquito dura. Bueno, pero a partir de eso empecé a comprar siempre volando y siempre del sexo macho y ya ahí empecé a comprar un poquito más grandes y bueno, te digo que ya en los últimos 5 años ya prácticamente que ya es algo normal entre 180 y 200 kilos es la compra y a frigorífico la pregunta que mucha gente me hace ¿Cuándo los vendés? ¿Qué pesen 500 kilos? ¿600? No, yo cuando están gordos y el consinatario y frigorífico les sirve la mercadería que yo tengo a un buen precio, ahí se van. Yo no tengo una fecha puntual de venta, si bien a veces uno especula un poquito, una semana más, una semana menos, pero se trata de hacerlo en el momento que los animales están prontos, están de buena calidad para el frigorífico y ahí se hace la venta. ¿La alimentación cómo es, Jorge? ¿Con campo natural, pradera, fardos, ración? Mirá, campo natural acá, el establecimiento son 135 hectáreas totales, no hay campo natural, es todo en base a praderas y todo lo que es pradera que prácticamente en este momento con rotaciones agrícolas está en 80% es pradera en base a alfalfa. La alfalfa da sus buenas comidas, da sus buenos problemas o sus algunos problemas de meteorismo en plena primavera, pero es un mes más o menos y el resto del año produce mucho forraje. Acá no se realizan verdeos de verano, no se realizan verdeos de invierno y esos huecos se tapan con fardos y sobre todo con el encilaje de la misma pastura, o sea, la misma alfalfa que se hace en primavera. Y ocasionalmente, sobre todo en animales grandes ya en terminación y en invierno, se lo suplementa con algo de grano de maíz que se produce acá en el establecimiento para darle una mayor terminación, más rápida y mejor terminación. Dicen que el novillo holando es castigado por el precio, un poco, no vale tanto como el ganado de carne. ¿Cómo manejan ese tema? ¿Nunca intentaron criar ganado de carne, Jorge? ¿Siempre apuestan al holando? Sí, o sea, una pregunta que también me han hecho muchas veces y yo doy mis explicaciones, que no quiero decir que sea la verdad en absoluto. Animal y raza de carne acá en la zona, criadores no hay, hay que salir lejos a buscarlo, tiene un costo extra de flete. Un costo extra de compra, porque el kilo del holando vale, hablando del ternero de 180, 100 kilos, hay una diferencia muy grande en la compra. Cuando lo vamos a vender, sí, como tú decís, tenemos algún 10 centavos de diferencia en frigorífico, pero el tema es que esos 10 centavos, con los kilos de más que ganan un holando, porque el holando en determinado momento empieza a crecer y hay que darle de comer, y el ganado, todo lo que es raza de carne, con poquita comida se mantiene o se engorda. En cambio, cuando van al frigorífico, yo he tenido algunos cruzas en lotes, muchas veces me pasa que van 30 en un camión, hay dos o tres cruzas, que hace un año que están comiendo lo mismo. Están preciosos de estado, pero pesan en el frigorífico 50 o 60 kilos menos, y comieron siempre lo mismo. Entonces, si hago la cuenta, ese individualmente, con los kilos de menos que tiene, con un poquito más de precio frente a los otros, la cuenta me da prácticamente lo mismo. Y la otra gran ventaja, que eso nadie lo puede discutir, es la gran mansedumbre que tiene el ganado holando, porque siempre fue criado en tambo, entonces acá, que son esas superficies que yo te dije, muy subdividido, porque hay 20 potreros, y todo dividido a pastor eléctrico, el animal holando que entra acá ya entra sabiendo que hay igual un hilo de fardo atravesado y no lo va a pasar. En cambio, sé por vecinos conocidos que cuando uno trae animales, raza de carne, no siempre son dóciles, a veces precisan muchos de adaptación, muchas veces son varias rabietas, por no decir otra palabra, los primeros días hasta agarrar el manejo que tiene que tener, y bueno, entonces por eso un poco son las causas para mi establecimiento el porqué. Y además otra cosa que también me ha sucedido las primeras veces que había algún cruza, en el caso de primavera, meteorismo es el primero que se te va a hinchar o el primero que se te va a morir. Entonces para mí son muchos argumentos de por qué en este lugar se hace primavera de lanto. Estamos en un momento importante en el tema rentabilidad, en el tema cárnico. En estos 25 años de experiencia, ¿cómo está pasando el tema económico, el establecimiento? ¿Está bien? ¿Están conformes con el precio? ¿Estamos en un momento alto? ¿Hay poco ganado? ¿Los frigoríficos se están presionando para comprar? Mirá, el tema de la venta, nosotros somos tomadores de precios, creo que en el Uruguay, de todo lo que vendemos somos tomadores de precios. Hay muy pocos precios que se dan puntualmente acá en el Uruguay. El precio en este momento sí, realmente es bueno, es bueno vender el novillo gordo, pero también el que uno va a comprar pequeño o chico tiene muy buen valor. Entonces uno hace esa cuenta, la resta del grande menos el gordo tiene su margen. Hace años atrás no había tanta diferencia, o sea, a ver si me explico bien. Valía menos el gordo y valía menos la reposición. Capaz que haciendo la cuenta y la diferencia entre uno y otro, no andábamos en márgenes tan diferentes a los de ahora. Lo que pasa es que ahora nos decimos, ah, si llevamos un novillo frigorífico de 500 kilos y hacemos la cuentita, 1000 dólares. Sí, pero tenemos que salir a comprar un ternero que de repente nos cuesta 300, 400, 500. Y ahí tenemos ya, ahí tenemos un margen de 500. Y capaz que hace 10 años atrás, 15 años atrás, hacíamos la misma cuenta con otros valores y también quedaba el mismo margen. Entonces, que estamos en un momento excepcional para la ganadería, no lo voy a dudar y creo que todo es así. Todos quisiéramos, o todo el mundo quisiera tener en este momento ganado grande y gordo para vender, para hacer mucha caja. No es sencillo. Hoy hay que tener un bolsillo, para mi forma de ver, un bolsillo muy ajustado, o sea, muy infladito para salir a comprar ganado. Porque, ya digo, 20, 30 terneros de ese quilaje, que me lo compro, es mucha plata. Entonces, sacar de otras inversiones, de otras, este, algo que uno hace en el campo, que le dé rentabilidad para comprar ese ganado, no es sencillo. Jorge Negrín, agradecemos que nos haya atendido en su propio establecimiento. Y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muy amable y a seguir con ese entusiasmo de trabajo, ¿sí? Muy amable. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes también, las puertas están abiertas. Y vuelvo a repetir, esto no es una receta, es simplemente lo que uno dice, lo que uno hace. Así estábamos en el establecimiento de Jorge Negrín, invernador de Holando, aquí en el departamento de Colonia, muy cerquita del límite con el departamento de San José. Seguimos en Oeste Rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!